Terminé con mi novio. I broke up with my boyfriend. I broke up with my boyfriend. Él es tan tacaño. O algunas personas también lo interpretan como codo. He's so cheap. He's so cheap. Como en esta ocasión tenemos dos oraciones. Pero refiriéndose a lo mismo. O sea que estamos hablando que. La razón por la que terminó con el novio. Que terminó con el. ¿Por qué? Porque es tan tacaño. Entonces como están muy largas las oraciones. Voy a decir de una por una. En el ejercicio donde repetimos palabra por palabra. ¿Ok? I broke. I broke up. I broke up with. I broke up with my boyfriend. 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 I broke up with my boyfriend Great job Vámonos a la segunda oración She She is He is so He is so cheap Good, one more time She She is She is so He is so cheap Great job Great job Entonces, ¿cómo se dice? Terminé con mi novio I broke up with my boyfriend ¿Por qué él es tan tacaño? He is so cheap I broke up with my boyfriend He is so cheap ¿Y esto quiere decir? Yes, that's right Terminé con mi novio Él es tan tacaño Excellent job Excellent job Take care See you soon He is so cheap 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 He is so cheap